¡Hola! 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 Mi nombre es Alexandra Uribe, gestora de servicios bibliotecarios. Mi nombre es Eiti Bedoya, mediadora de biblioteca. Mi nombre es Laura Rivera Gómez, soy mediadora de lectura. Y hoy queremos compartir con todos ustedes la socialización de nuestro plan de trabajo, donde les contaremos al detalle nuestros servicios y actividades. Una de aquellas actividades que harán parte de nuestro plan de trabajo 2021 es Diálogos Ciudadanos. Esta actividad del año pasado contribuyó a la información y formación de nuestros usuarios en diversos temas. Este año continuará siendo parte de nuestras acciones en articulación con algunos entes y aliados del territorio. Los invitamos a participar de ellas una vez cada mes a través de las transmisiones en nuestro Facebook y el Facebook de launoradio.net. Desde servicios bibliotecarios tenemos circulación y préstamo. ¿Qué es circulación y préstamo? Es donde podemos prestar, devolver y renovar los materiales. Y también los podemos escribir. Así, inscribirse es muy fácil. ¿Quién necesita? El documento de identidad original y dos referencias personales. En el momento de la inscripción, los contesta. En este momento, la biblioteca se encuentra en fase 1, en ventanilla 1. Además, tenemos nuestra píldora informativa. Videos breves que publicamos los primeros y los 15 de cada mes, con diferentes actividades, concursos, oportunidades laborales y educativas a las que puede acceder la comunidad de la Comuna 1 y de todo Medellín. Y a ti, ¿te gusta el arte? Pues te tenemos la actividad perfecta. Populate unos talleres creativos en los cuales te enseñaremos o te realizaremos un acercamiento a técnicas y tendencias artísticas, desde las cuales obtendrás ideas para generar tus propias creaciones. También hemos preparado para ti las horas del cuento. Estas las puedes encontrar en nuestra página del Facebook a las 2 de la tarde, todos los sábados, para que compartas en familia y nos cuenten qué te parecen y respondas a las preguntas que en ocasiones hacemos en ellas. También te queremos compartir Rapsodia, un podcast de música, literatura e historia. Lo estaremos publicando los 20 de cada mes a las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. La actividad de lectura por teléfono es una actividad para toda la familia. Nosotros te llamamos y te hacemos una lectura de un cuento o de un poema. Y lo más divertido es que tú nos puedes contactar para mandar una dedicatoria. Si tú quieres enviarle un poema a alguien especial o que le enviamos un cuento a alguien, nos llamas y con gusto lo haremos. Si eres uno de aquellos talentos de nuestro territorio y quieres proyectarte o darte a conocer en la comunidad y en la ciudad en general, te invitamos a participar de Agenda Artística y Cultural, un espacio que hemos dispuesto para todos aquellos talentos de nuestra comunidad que quieran presentarse. Así que si cantas, bailas, eres un buen escritor, te invitamos a contactarte con nosotros a través de correo electrónico o vía telefónica y contarnos un poquito acerca de aquello que haces y juntos proyectarnos. Confabulario es nuestro club de lectura para jóvenes y adultos en el que nos encontramos cada 15 días los sábados a las 3 de la tarde por Google Meet. En Confabulario hablamos de diferentes aspectos de la naturaleza humana, viéndolos a través de la literatura, el cine, la música y otros tipos de arte. Otra actividad que hemos preparado para ti es para hacer tu lectura, que es una actividad y te invitación a la lectura. Esta actividad es la herramienta de WhatsApp. Si tú quieres inscribirte, nos puedes llamar a nuestras líneas telefónicas para hacerte la inscripción. También tenemos el taller de escritura Literatus, en el que pequeños entre los 7, 8, 12, 13 años pueden compartir con nosotros diferentes actividades y diferentes experimentos para aprender a perderle el miedo a la hoja en blanco y poder escribir grandes historias. Otra actividad que tenemos en la biblioteca es una en articulación con cerveza ambiental, que es un hogar geriátrico. Allí compartimos con las abuelas cuentos y actividades divertidas y ludicas. También contaremos con la actividad de En Diálogos con la Comunidad. Esta actividad consiste en la socialización de nuestro plan de trabajo, como lo estamos haciendo en estos momentos, y también en sus resultados. Así que los esperamos muy atentos al finalizar el año, para que juntos contemos nuestras experiencias y lo sucedido con estos planes. Te invitamos a que te acerques a nuestra biblioteca de martes a domingo, de 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde, y que compartas, comentes y conozcas los contenidos que tenemos preparados para ti en nuestro Facebook. Para acercarse a la biblioteca, recuerda que debes traer esta pavocas y seguir todos los protocolos de bioseguridad. Esperamos contar con la participación de todos ustedes en nuestras actividades a través de las redes sociales y a través de nuestros grupos de WhatsApp. Los esperamos a todos muy animados. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!